La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789 marcó el inicio de la Revolución Francesa, que significó el fin del Antiguo Régimen y el comienzo de la Era Moderna. La destitución de Jack Necker, ministro de Finanzas, desató una serie de eventos que llevaron a una multitud encolerizada a asaltar la prisión, simbolizando la lucha contra la tiranía, según reporta National Geographic. La revolución fue impulsada por la desesperación de una población empobrecida y oprimida por una monarquía absolutista, la Iglesia y la aristocracia. Sus consecuencias incluyeron la caída de la monarquía, la instauración de derechos humanos y la separación entre Iglesia y Estado, dejando un legado duradero de cambio social y político.